Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es jueves 26 de octubre y las noticias en Villafranca son las siguientes. Rock Show esta mañana en el Teatro Cine Festival para los adolescentes de la localidad. Aran Dramática pone en escena mañana en el Teatro Cine Festival la obra La Torre. Esta noche charla coloquio con Miguel Ángel Pereira en Noches de Toros. La Asociación Paidella y El Zanganillo presentan las bases para participar en el concurso Imagina Extremadura en el 2060. El martes, día 31, Pasaje del Terror en el Espacio de Creación Joven. El CAPEX participará este sábado en el Quinto Cross Villa de Aceuchal. Nuestros equipos locales juegan este fin de semana fuera de casa. El Teatro Cine Festival acoge esta mañana un Rock Show. Es un programa de prevención de consumo de alcohol y accidentes de tráfico dirigido a jóvenes. El espectáculo incluye una representación multimedia en la que se combinan los testimonios de diferentes personas que han sufrido un accidente vial con sonidos e imágenes impactantes. Esta mañana, antes del comienzo, ha habido una rueda de prensa de presentación del evento en el Ayuntamiento de Villafranca en la que han intervenido Ramón Ropero como alcalde de Villafranca, Emilia Parejo, gerente del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, Diego Domínguez Cañas, director de Salud del Área de Mérida, Ana Collado, delegada para Extremadura de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, José Carlos Sánchez Zapata, jefe de la Policía Local de Villafranca, y Antonio José Cabello Garay, delegado para Extremadura de Transpol-IRSA, policías por la seguridad vial y organizador del acto. El alcalde ponía en valor la gran labor que realiza el 112, los bomberos y la policía cuando hay un accidente de tráfico y resaltaba las campañas que desde el Ayuntamiento se realizan para concienciar sobre el peligro del alcohol, las drogas y la conducción. Asimismo, hacía una llamada de atención para que no se venda alcohol a menores. Desde el Ayuntamiento de Villafranca hacemos distintas campañas de concienciación, sobre todo para el tema de la gente joven con la bebida, con el alcohol y también con la droga. Los chavales se molestan mucho, se cabrean mucho, cuando conjuntamente con la Guardia Civil, algunas veces a lo largo del año ponemos controles de alcoholemia y de droga, pero yo creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Y lo peor que puede ocurrir es que en los establecimientos públicos, todo establecimiento que esté abierto es un establecimiento público, pues se siga vendiendo bebidas y estupefacientes de cualquier tipo a menores de edad. Tienen la culpa, sin duda alguna, los responsables de esos establecimientos, pero yo quiero aprovechar la ocasión para cariñosamente darle un tirón de oreja a sus padres. Porque un padre o una madre que deja que una niña de 14 años llegue a las 7 de la mañana, pues no parece razonable, porque a las 7 de la mañana es una niña de 14 años donde tiene que estar desde hace mucho tiempo en su casa. Entonces yo llamo a la conciencia de los padres para decirles que intenten, en la medida de lo posible, no controlarla, sino que no son horas para que menores de edad estén fuera de sus respectivos domicilios. Y, insisto, lo peor que puede ocurrir es que esa gente con 14, 15, 16 años estén participando en ese botellón y que después se vayan con amigos o amigas en coche a esas horas ya de la mañana, a las 6 de las 7 de la mañana, y tengan accidentes. Por eso esta concienciación que se hace desde los servicios públicos regionales y provinciales y locales me parece muy bien para concienciar a la juventud fundamentalmente de que si beben no se metan en el coche, o por lo menos no se metan en el coche que tengan que llevar ellos. Es verdad que muchos jóvenes no hacen el botellón, que están en el botellón pero que no hacen el botellón, que beben Coca-Cola o a Fanta. Pero desafortunadamente hay otro que nosotros lo hemos visto en la fiesta del Pilar, que a las 6, las 7 de la mañana hemos tenido que llevar gente al Tierra de Barro, con un coma etílico, y eso no es bueno. La gerente del consorcio, Emilia Pardo, explicaba que la Diputación, además de participar con sus efectivos, también financia el repshow de cinco localidades con menor número de habitantes. Asimismo, explicaba lo bien que les viene a los jóvenes, la, dijo, bofetada de realidad que supone este espectáculo. La labor del cuerpo al que yo represento aquí, que es el cuerpo de bomberos, pues es una labor, como ya ha dicho el alcalde Ramón Ropero, pues es una labor realmente complicada. Se acerca a las situaciones cuando los ciudadanos están en situaciones extremas. Su vida está en peligro, pueden tener lesiones complicadas. Entonces es muy interesante cuando el bombero aparece en el repshow y cuenta la situación real que se encuentra cuando llega a un accidente. Los chavales que participan hoy, que tienen entre 16 años, ¿no?, cuarto de la ESO, muchas veces se les dan charlas en los institutos, pero no dejan de ser charlas un poco frías. Ahora se van a encontrar a los profesionales que les van a contar qué se encuentran cuando llegan allí. Y se lo van a contar desde una experiencia real y desde una experiencia próxima. Por ejemplo, el bombero que hoy participa es un bombero que pertenece al Parque de Villafranca de los Barros. Entonces, lo que les va a contar les va a sonar, va a tener nombres y apellidos. Incluso pueden que conozcan la historia. Yo creo que son más impactantes que alguien les diga esto no lo debes hacer, esto no se hace. Entonces a ellos les llega más. De hecho, mi hijo ha participado en un rock show y me dijo tienes que ir, tienes que ir porque no es la típica charla. Es una experiencia, una bofetada de realidad que yo creo que les enseña mucho más que cualquier otro tipo de actividad docente o pedagógica. Lo que se pretende o lo que pretendemos desde Diputación con la participación de los bomberos es que sepan qué ocurre para que puedan decidir. No solo se trata de decir lo que no deben hacer, que ya lo saben, la teoría se la saben, pero lo que se pretende con esta actividad o eso pienso yo, es que lo sepan de primera mano y tengan la capacidad de decir, esto no lo hago. Si salgo en un grupo, el que no bebe conduce. Si bebo, me voy andando, pillo un taxi, lo que sea, pero que sepan las consecuencias reales del consumo de alcohol y drogas y el volante. El director del Área de Salud de Mérida exponía que este espectáculo entra dentro de su plan de educación sanitaria, aportando ellos la experiencia de un médico del Hospital de Tierra de Barros. Aportamos la experiencia de un médico de urgencia del Hospital de Tierra de Barros, que es, digamos, la mejor voz que puede salir en esta actividad del Roadshow, porque él es el que ellos son los que reciben a los pacientes de esos pacientes de tráfico. Ojalá nunca fueran, nosotros no queremos, no queremos que la… nuestra idea no es que el usuario vaya al hospital, no queremos que vaya, porque si no va es porque está sano. Pero se encuentran las situaciones de accidentes de tráfico, personas jóvenes, personas menos jóvenes, y él es el que conoce, el que ve la situación del paciente que llega, no del paciente en sí, sino también del familiar que va detrás del paciente. Es la experiencia que queremos enseñar en estos Roadshow para que los jóvenes, los jóvenes que hoy día conocemos ya el problema que tienen, que salimos, que todos hemos sido jóvenes y todos nos ha gustado salir, el beber, el mezclar alcohol, droga, pero luego mezclarlo con la conducción y luego las consecuencias que eso repara. Las consecuencias sobre la persona en sí, consecuencias sobre familiares, consecuencias sobre personas que luego quedan inmovilizadas por lesiones medulares. Esa es la importancia que queremos destacar. Por tanto, nos parece muy bien que esta educación sanitaria que aplicamos, que enseñamos en estas actividades, es un medio estupendo y buenísimo para prevenir. Desde la Gerencia del Área de Salud, en principio hemos apostado por estas actividades, cuando desde la Dirección General de Salud Pública se nos ofrece la posibilidad de participar, porque creemos que es fundamental que estemos en estas actividades como parte de todo el sistema y sobre todo para que nuestros jóvenes, hijos, todos tenemos hijos, nuestros jóvenes, tengan un futuro, tengan una vida sana, saludable y podamos erradicar lo que luchamos nosotros en los programas nuestros de la Secretaría Técnica de Drogodependencia, luchar contra el alcohol y la droga, sobre todo de los menores. Ana Collado Galvez, delegada para Extremadura de la Asociación de Prevención de Cidentes de Tráfico, explicaba que uno de los objetivos de su asociación es la concienciación de los jóvenes y este espectáculo les ayuda mucho a ver la realidad. Otro de los objetivos que tenemos es conseguir el respeto y la integridad física, la agresividad al volante, ayudar a las víctimas y exigir a que cada administración tenga su plan de actuación con objetivos cuantificados. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilia, de que sí es cierto que es una actividad bastante importante, porque no es lo mismo que la típica charla, como tú bien decías, sino que cuando entran los chavales es diferente totalmente a cuando salen. Entran muy eufóricos y salen, digámoslo así, muy tristes, ¿no? Ven lo que es la realidad, contada por la realidad, que somos los que participamos. Participaba también el jefe de la Policía Local de Villafranca, quien catalogaba esta actividad como importante, por lo que la policía se encuentra cada fin de semana en las calles. Desde el Ayuntamiento se hace un esfuerzo, dijo, para que la educación vial llegue a todos los centros educativos, ya que trabajar la prevención desde la base es fundamental. Agradecer en primer lugar también al subinspector Juan José Torres y a la gente de la Policía Local José Díaz Linares, la gestión directa que han hecho con Antonio, y a todos los organismos y estamentos implicados para que el Rosou sea una realidad hoy en Villafranca de los Barros un año más, ¿no? La verdad es que desde el Ayuntamiento, tanto desde la Alcaldía como la Concejalía de Tráfico y la Concejalía de Educación, se hace un esfuerzo para que la educación vial llegue a todos los centros educativos año tras año, ¿no? Llevamos ya muchos años trabajando en lo que es la prevención desde la base, que consideramos importantísimo en que esto se haga a edades muy tempranas para que los niños vayan adquiriendo los valores viales y otro tipo de valores que luego lo llevarán a cabo para poder prevenir las conductas de tráfico y que cada vez tengamos menos siniestros, ¿no? Como digo, nosotros, por nuestro trabajo, pues todos los fines de semana vemos en la calle las distintas situaciones que se nos dan y, bueno, a día de hoy la Policía Local cada vez cuenta, gracias al Ayuntamiento, con más medios para poder prevenir lo que es el consumo de alcohol en la conducción y las drogas, ¿no? Y, bueno, poco más tengo que añadir, simplemente que entre todos trabajemos para que la siniestralidad vial cada vez se reduzca más en España y por extensión en nuestras poblaciones, ¿no? Por último, Antonio Cabello, como organizador, agradecía al Ayuntamiento las facilidades prestadas y explicaba que esta es la actividad número 12 de las 30 que van a realizar este año. Al espectáculo de hoy asisten alumnos del Centro de Formación del Medio Rural del Instituto Meléndez Valdés, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Hornachos y también de Rivera del Fresno. Recreamos, como digo, este escenario de ocio, en el que participan dos chicos de aquí de la localidad y luego proyectamos unas imágenes que van mezclándose, imágenes de estas de discoteca, con conductas imprudentes de la conducción, adelantamientos pillados, conducción distraída utilizando móviles, conducción a altas velocidades y, al final, pues se producen varios accidentes, varios siniestros de tráfico, ¿no? A partir de ahí, pues empiezan a intervenir los distintos tipos de, los diferentes cuerpos de seguridad o de emergencias que habitualmente intervienen en este tipo de siniestros, ¿no? En primer lugar, la policía local, acompaña a un policía local de aquí de Villafranca hoy, a continuación será un bombero del parque de aquí de Villafranca, también, posteriormente, pues un médico del 112 que casualmente también es de aquí de Villafranca, es el coordinador de emergencias médicas del 112, luego un médico del Hospital Tierra de Barros que también está aquí al lado y luego interviene también un chico en una silla de ruedas, Juan, que sufrió un siniestro de tráfico hace unos años y como consecuencia de ello sufrió una lesión medular y lo tiene inmovilizado en una silla de ruedas desde entonces, ¿no? Y luego Ana también nos contará su experiencia, su triste experiencia al perder a su hijo en un siniestro de tráfico. Es una actividad que dura aproximadamente una hora y veinte minutos y, bueno, lo que decían antes los compañeros de mesa, no se puede contar, hay que vivirla, hay que verla para ver realmente qué es lo que nosotros presentamos. Es un proyecto, no es la típica charla al uso que se da a los chavales en un colegio, en un instituto, porque a estas edades ya, 16, 18 años que han comentado, pues son reacios a que vayamos y los visitemos. No es lo mismo trabajar la educación viable desde la base, como decía José Carlos, y que los vas educando desde el principio, que los va guiando. Hay chavales que ya tienen una edad en la que ya son más independientes, ellos buscan otras historias y encerrarlos en un aula para contarles una película sobre la educación viable pero lo que pasa, pues es difícil, nos cuesta llegar a ellos. Por eso, con este proyecto, que es un poco diferente, lleva una dinámica muy viva, muy activa, pues nos permite que ellos se predispongan, se sientan en otra, lo vean desde otra perspectiva y de esta forma se abran y nosotros podamos llegar hasta ellos con estos mensajes perspectivos que nosotros lanzamos. Nos vamos ahora hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Se han aprobado los criterios de selección para la contratación por el sistema de oposición de un puesto de trabajo de electricista para el servicio de infraestructuras municipales. El contrato se realizará por acumulación de tareas en el servicio de alumbrado con una duración de seis meses y para la realización de tareas similares a las asignadas en la RPT a igual puesto de categoría. Como requisitos es imprescindible tener el carnet de conducir clase B y certificado de estudios primarios. Y como ya les contábamos ayer, se han aprobado también los criterios de selección para la provisión de varios puestos de trabajo financiados conforme a lo dispuesto en el decreto de experiencia. Son 30 plazas en total, dos operarios de limpieza viaria, un operario de limpieza viaria con discapacidad, seis operarios de servicios múltiples, un operario de servicios múltiples con discapacidad, diez auxiliares de ayuda a domicilio, dos conserjes limpiadores discapacitados, también siete limpiadores y un auxiliar administrativo. Se elegirán de entre los seleccionados por el SESPE y no habrá prueba selectiva. Y mañana viernes día 27 a las nueve en el Teatro Cine Festival de Villafranca va a tener lugar una nueva representación teatral de la obra La Torre de la compañía Aram Dramática. La entrada es gratuita. Se trata de un montaje teatral financiado por la Diputación de Badajoz y que pertenece al programa cultural de Rule Artistas en el Territorio. Aram Dramática es una compañía de teatro pacense fundada en el año 1990 por la actriz María Luisa Borruel y el director chileno-español Eugenio Amaya. Desde entonces ha realizado más de 20 montajes teatrales caracterizados todos ellos por un denominador común, una reflexión crítica sobre la sociedad en la que vivimos y un tratamiento moderno del repertorio clásico desde una decidida voluntad de conectar con el público. Ha participado en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida en numerosas ediciones y ha sido en dos ocasiones candidata a los premios Max de Teatro. La Torre es un retrato espinoso del mundo de las herencias familiares, la burbuja inmobiliaria y la codicia desbocada del ciudadano común. Y esta noche se retoman las jornadas de la Peña Cultural Taurina del Alveró, Noches de Toros. Hoy a partir de las nueve, conferencia-coloquio, análisis de una gran temporada en la que el protagonista será el matagor Miguel Ángel Pereira con la presentación del periodista Manuel Jesús Montes. Y mañana viernes 27, conferencia-coloquio Los Jandillas a cargo del ganadero Borja Domec y presentado por Juan Bazaga, periodista taurino de Canal Extremadura. El ciclo de actividades finalizará mañana viernes a las 10 con el acto de clausura en el que se hará entrega del trofeo al triunfador en la novillada clase práctica celebrada el 17 de agosto al novillero Manuel Diosleguarde, donde también intervendrá el periodista taurino de Canal Extremadura, Juan Bazaga. Y en la tarde de ayer la Asociación Paidella de Villafranca de los Barros y la Asociación Juvenil El Zanganillo de Puebla de Obando realizaban en rueda de prensa el balance del plan de información juvenil de Villafranca de Puebla de Obando que se ha desarrollado en ambos municipios en los últimos meses. Además, presentaron las bases para poder participar en el concurso Imagina Extremadura en el 2060. En primer lugar, Cristóbal Torres, presidente de la Asociación Paidella, comenzaba realizando el balance sobre el mencionado plan que está integrado por un total de 20 actividades de las cuales ya se han desarrollado 12 como charlas, escuelas formativas, cursos, entre otras, en las que han participado un total de 137 jóvenes. Así nos lo contaba. Este plan de formación estaba integrado por 20 actividades de las cuales se han desarrollado ya 12 actividades. Es decir, se ha ejecutado el 60% del plan de formación que integraba charlas, escuelas formativas, talleres, cursos, campamentos y sesiones de orientación al alumnado y a los jóvenes de nuestros municipios. Faltan por realizar ocho actividades que suponen el 40% de la totalidad del plan y que se seguirán haciendo durante los meses de octubre, noviembre, para concluir el 31 de diciembre. Las actividades que faltan por realizar son dos concursos. Uno es Imagina Extremadura en 2060 para que nuestros jóvenes a través de un concurso literario y también de un dibujo que planteen, nos digan cómo puede estar nuestra región en ese año, en 2060 y otro concurso sobre la lucha contra la violencia de género, esta gran lacra que asola nuestra sociedad y contra la cual tenemos que combatir con todos los esfuerzos posibles. También se van a realizar charlas de realización de proyectos de investigación de trabajo fin de grado y trabajo fin de máster porque es un requisito, es una demanda que nos han solicitado los jóvenes de nuestros dos municipios y se va a realizar un expo publicitario sobre la lucha contra la violencia de género y un café debate sobre prevención del bullying y finalmente también una actividad para sensibilizar y concienciar a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad en general de la importancia que tiene la preservación del medio ambiente sobre todo este año con la temporada tan dura y severa que hemos tenido de incendios en nuestros municipios. En total han sido unos 137 jóvenes los que han participado en todas estas actividades concretamente 14 de Villafranca de los Barros y 123 de Puebla domando según nuestros datos estadísticos de registro de participantes y con esto queremos decir que nos gustaría seguir potenciando la participación de los jóvenes que queremos hacer una invitación a la juventud de Villafranca de los Barros porque creemos que las cotas de participación no han sido muy elevadas haciendo un ejercicio de sinceridad honradez y transparencia y queremos seguir potenciando esta participación dándole difusión a estas actividades que integran el plan de formación vamos a solicitar nuevos planes de formación nuevas actividades para realizar durante el próximo ejercicio durante el próximo año 2018 y queremos que los jóvenes de Villafranca y de Puebla domando sigan participando en estos programas y en estas acciones que les vamos planteando Entre las actividades que más éxito ha tenido ha sido el denominado proyecto romano basado en toda la región extremeña pero principalmente en todas las obras con las que cuentan Mérida Fernando Salgado representante de la Asociación Juvenil El Zanganillo hacía balance del resto de actividades Por ello queremos hacer un balance de todas esas actividades como hemos comentado anteriormente donde teníamos un gran proyecto romano basado en lo que es toda la región de Extremadura principalmente en todas las obras que tenemos aquí en Mérida y donde ha sido creemos una de las actividades más potenciadas por el hecho de que nuestros participantes nos cuentan que les gustaría repetir y creemos que al año que viene habrá mucha más demanda de ello También hemos creado algunas actividades como diseño de proyectos europeos campaña de asesoramiento de becas cursos de inversión lingüística y así como campamentos de animación sociocultural donde la participación ha sido muy elevada y esperamos que así siga siendo durante todo este tiempo para ello y referente a las actividades que nos quedan hoy contamos con nosotros con algunos de esos participantes que han estado con nosotros en las actividades anteriores y que van a presentar las bases del concurso que anteriormente explicó mi compañero Cristóbal de Imagina Extremadura en 2060 A continuación Andrés Leo Vázquez miembro de la Asociación Juvenil El Zangan y Yo pasaba a detallar las bases para poder participar en el concurso Imagina Extremadura en 2060 Podrán participar en el concurso todos los ciudadanos residentes en Villafranca de los Barros y pueblos o bandos que tengan entre 14 y 30 años de edad Podrán optar al mismo las obras originales e inéditas escritas en lengua castellana y que no hayan sido premiadas en otros certámenes El tema de las obras deberá estar relacionado con como será nuestra región en el año 2060 haciéndose un diagnóstico de la misma y aportándose la visión del futuro de la misma Los originales deberán tener una extensión de entre uno y tres folios por una cara Los resumenes estarán escritos en letra Arial tamaño 11 interlineado 1 con 5 Y en la tercera página se deberá juntar un dibujo realizado a mano por el aspirante al concurso Los trabajos se deberán enviar a la dirección de correo siguiente asociaciónpaideia1 arroba gmail punto com Los trabajos presentados deberán contener la información de cada aspirante nombre, apellido, DNI, correo electrónico y teléfono puesto que los premiados serán contactados a través de estos canales Andrea Triguero miembro de la Asociación Juvenil de Zangarnillo daba a conocer los premios a los que podrán optar los participantes así como los plazos para poder presentar los trabajos El plazo improrrogable para el envío de trabajo concluye el día 15 de noviembre de 2017 a las 23.59 horas El jurado estará compuesto por cuatro personas con la siguiente distribución Presidente o Presidenta un miembro de la Asociación Paideia Secretario o Secretaria miembro de la Asociación Juvenil de Zangarnillo Vocal 1 miembro de la Asociación Paideia Vocal 2 miembro de la Asociación Juvenil de Zangarnillo El jurado tendrá la potestad de declarar desierta la concepción de los premios sí a su juicio Los trabajos presentados no reúnen los méritos suficientes El fallo del jurado será inapelable Se concederán los siguientes premios Primer premio 60 euros Segundo premio 40 euros Tercer premio 20 euros El fallo del jurado será el 17 de noviembre del 2017 a las 21 horas acto en el que se procederá la entrega de los premios El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de sus bases Todas incidencias no previstas en estas bases serán resueltas por la organización de beneficio del concurso Por último otro de los miembros de la Asociación Alejandro Román animaba a todos los jóvenes a participar en estas actividades Hemos realizado una serie de actividades interactivas y beneficiarios en el futuro en el que han participado un gran número de participantes Hemos realizado cursos como la inversión lingüística inglesa en el que hemos mejorado nuestro nivel de inglés un curso de informática un curso de solicitud de ayudas y becas y un proyecto romano en el cual se ha aprendido mucho sobre nuestras culturas antiguas una serie de campamentos en el cual hemos aprendido mucho sobre actos deportivos psicológicos psicotécnicos y de compañerismo con lo cual animo a los jóvenes a participar en esta serie de actividades interactivas ya que son muy divertidas y se aprende mucho de ellas un saludo y buenas tardes y la asociación cultura urbana extremeña el instituto de la juventud y el ayuntamiento de villafranca han organizado para el próximo martes día 31 de octubre un pasaje del terror una actividad innovadora y creativa que se desarrollará en el espacio de creación joven de villafranca desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche la entrada es gratuita y se realizará en grupos de 5 personas los niños menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto desde la concejalía de juventud invitan a todos a visitar un pasaje formado por escalofriantes habitaciones un cementerio maldito el circo de los horrores un hospital psiquiátrico y todo ambientado con grandes efectos de iluminación música personajes y caracterización y en el apartado deportivo en la jornada de tarde del próximo sábado 28 de octubre se celebrará el quinto cross en Villa de Aceuchal organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad vecina con la colaboración entre otros del Club de Atletismo Persellana esta prueba será la última de la temporada la nueva temporada comienza el 1 de noviembre y será de carácter benéfico a favor de la Asociación de Discapacitados Auditivos de Badajoz y Provincia Adaba hasta la localidad vecina se desplazarán varios atletas de todas las categorías del CAPES para participar en las diferentes categorías que se desarrollarán a partir de las 5 menos 4 de la tarde en la avenida de la Cerca donde estará situada la salida y meta para dicha prueba esta prueba servirá a varios atletas para hacer un primer contacto con las competiciones tras un mes de entrenamiento y como preparación a la temporada de campo a través que comienza a mitad de noviembre y hacemos ahora un repaso por los encuentros deportivos de este fin de semana en fútbol la SP Villafranca tras empatar en casa la pasada jornada este fin de semana jugará la octava jornada de la liga fuera nuestro equipo local se enfrentará el domingo a las 4 y media de la tarde al Santa Marta por su parte el equipo de fútbol veteranos tras la goleada del pasado encuentro jugará el próximo partido en Fuente del Maestre por otro lado el Viñoliva Balonmano Villafranca Extremadura se desplazará el sábado a Málaga donde se enfrentará con el Gáez Málaga Balonmano el encuentro será a las 8 de la tarde en el pabellón nuevo de Carranque y en baloncesto este fin de semana se juega la segunda jornada del trofeo Diputación de Badajoz el club Baloncesto Villafranca Deportes Güeres se enfrentará el sábado al Monesterio y el encuentro será a las 7 de la tarde en la localidad de Monesterio en el pabellón municipal y en esta segunda jornada los antiguos alumnos del colegio San José descansarán vamos finalizando hablamos ahora de las previsiones meteorológicas según la Agencia Estatal de Meteorología hoy tendremos máximas de 28 grados y mínimas de 11 para mañana suben un grado las máximas y las mínimas y comenzarán a bajar a partir del sábado el sábado con máximas de 27 el domingo ya bajan a 24 grados incluso a 23 para el lunes y mínimas de 9 y así finalizamos saludos desde Villafranca Televisión pasen muy buena tarde hasta mañana y así finalizamos la próxima